Saludo a toda la banda de YouTube, ¿no? Ya saben que esta es la interacción de Twitch que estoy subiendo hoy sábado, pero se jugó el miércoles y aquí están todos mis carnalazos, ¿no? Carlos Esquivel de Blitz, Jacobo, Antonio y la neta los que se sigan uniendo. Pero vamos a jugar el partido de la semana a las 12 del día contra los jaguares de Jacksonville. Vamos a darle. Vamos a jugar el partido completo. A ver cómo nos va, ¿no? Hace ocho días pronostiqué una paliza a los Rams. La neta que ni yo me la creí, pero se dio. Entonces vamos a ver si ahora sí se puede dar otra vez lo que pase aquí. Espero yo ganar, ¿verdad? El Calil 22. Dice. Hola. David 49. Dice. Buenas noches, joven. ¿Qué hondita? El Calil, ¿cómo estás, carnal? Señor David, don David, ¿cómo está usted? Gracias por el saludo. Qué chido que se sigan uniendo aquí al Twitch, a la transmisión. Este, ya va a empezar el partido. A ver cómo nos va. Ando motivado. Otras semanas andaba yo con hueva. Les he de decir que hasta me he puesto a jugar más Madden esta semana. Me estuve desvelando, desmañanando, jugando Madden en línea. Porque ando muy contento. Ando en el mood de ganar. De que los Niners ganaron. Y creo que así tenemos que seguir. Vamos a jugar contra el señor Trevor Lawrence. El Calil 22. Dice. Vamos. Vamos, señores. Contra el señor Trevor Lawrence. No sé si se acuerdan que ya jugué contra los Jaguares y me dieron mucha pelea. Iba a decir un chingo. Bueno, sí, un chingo de pelea me dieron. Y la neta, les saqué el juego así de riñón. Espero que hoy no vaya a ser lo mismo porque necesitamos ganar este partido. Para ponernos tablas en la temporada regular. En la Real. Aquí voy muy bien. Aquí voy 8-1. Un partido que perdí fue de la semana que no estuve por aquí. Me lo perdí a propósito para castigarme por no andar por aquí. Pero ahorita tenemos que ganar. Ahí está Elaya Mitchell. ¿Qué es? Lastimó un dedo. Y no se sabe qué tan grave sea. Dice Shanahan que parece que no. A lo mejor le ponen por ahí un clavito o algo. Lo bueno es que es dedo de la mano. Ronnie Lott jugó con el brazo fracturado. Entonces no creo que tenga que ser un limitante. El Calil 22. Para el señor Elaya Mitchell. Dice. El 34. Aquí le ponen el 34, amigo. No sé por qué. Supongo que todas siguen pensando que Sherman está con los Niners. Pero aquí le ponen el 34. Y de repente le ponen el 25. Jugará Michelle. Es que lo tengo en el Fantasy. Pues esperemos que sí, Chino. Chino, ¿cómo estás, carnal? X2. Por dos, sí. Pues mira, todavía no se sabe bien. Nada más se sabe que se lastimó el dedo. No sé si es fractura o qué pasó. Habrá que ver también de qué mano. Si es la izquierda y él es derecho. Pues podría ser que no le afecte tanto. Así bien vendadito. El Calil 22. Ya veríamos qué onda. Dice. Da muchos puntos. Si Elaya Mitchell les está dando muchos puntos en el Fantasy. Fíjense que ya me estoy tratando de animar a jugar esa onda. Este, porque se ve que está chida. Yo creo que para el otro año voy a jugar esa onda. Del Fantasy. Está Armstead. Juegazo de Jimmy Ward, ¿eh? Miren que yo no soy fan de Jimmy Ward. Qué juegazo, digo. David 49. Dice. Soy yo o los próximos cinco partidos son muy Gannibels. El Calil 22. Dice. No te metas, no disfrutas los partidos. Ah, va. No me voy a meter entonces. Betisky 33. Dice. Hola. Saludos, carnal. ¿Cómo estás, Betisky? Da muchos puntos. Yo soy los próximos. Los cinco próximos partidos son muy Gannibels. Claro que son muy Gannibels. Jugando. Jugando al nivel que jugaron este, 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 este Dune. Si juegan así, sí son muy Gannibels. Si no. Si no, la neta. Si juegan así como estoy jugando yo, no. Pero si juegan al nivel que le jugaron a los Carneros. Son cinco juegos muy Gannibels. Hasta el de Titanes. Y ese sería un agarrón. Dice. Al contrario. Con el Fantasy disfrutas los partidos. Y conoces a muchos jugadores. Venga, pues ya. Ya se está haciendo el debate entre el Kalik y Chino. ¿Qué es mejor? ¿Jugar Fantasy o no jugarlo? Saludos hasta Monterrey, Chino. Salúdame a tu papá. Ese señor Niner de... De la vieja guardia. Me recuerda mucho a mi padre. Salúdamelo, por favor. Si anda por ahí. Un abrazote al padre del Chino. Vamos a ver a tu papá, Chino. Ni sé su nombre para ya. Mandarle bien su saludo. Como debe de ser. No puede ser. Aquí es Lawrence a dar. Y el catch es bueno. ¡Ah! ¡Ah! No puede ser. ¿Por qué los jaguares me hacen eso? No, ya. Voy a mover. Tiski treinta y tres. Dice. Yo opino que es bueno así como para divertirse un poco. Sí, será. Mira, lo voy a intentar. Y si veo que me empieza a traumar mucho. No. Papá Chino se llama Adalberto. Mira, Adalberto. Al señor Adalberto. ¡Suéltame! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¡Bien! ¡Bien! Hurtz, Maurice Hurtz, creo que es. Ahí está. ¡Sack! Saludos, Adalberto. Adalberto, señor Adalberto. Un saludote. Arroba Chinorf. Yo creo que no PQ luego. Si un rival tiene a un Nainer luego, no quieres que juegue Binn para Q no de puntos. Pues eso es un buen punto, eh. O sea, si de repente no quieres que... Que te la apliquen. ¡Ah! Ya sé. ¡No puede ser! ¡Ay! Chinor. Dice. Ja, 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 para nada. Ojalá pierda si es que ganan los novenos a ese. El Khalil 22. Dice. Por eso tengo a Divo Jaja. Ah, Divo les debe de estar dando todos los puntos del mundo. ¿A dónde? ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! Quien tenga a Divo en su fantasy se ha de estar atascando de puntos seguramente. El Khalil 22. Dice. Casi. Este güey se la va a jugar, se la va a jugar, estoy seguro. El Khalil 22. Welcome to the family, Charlie Padilla. ¡No! ¡No! Charlie Padilla 71. Dice. ¡No! Metieron 6. Metieron 6. Y no lo puedo creer, ve. En cuartas se la jugaron. Me la aplicó Trevor Lawrence. Y me la... Así me jugaron la vez pasada y me da un coraje. Ahorita nos ponemos golosados. No me pueden ganar. ¡Ay! Me alcanzó a bloquearle. 7 a 0. Venga. Según yo ya he entrenado más, así que esto no debería de estar pasando. Ahora sí entrené. Les juro que luego llego aquí al Twitch y agarro el juego porque no he jugado en todas las manos. Pero ahora sí he estado entrenando. Y no puedo creer que me hayan anotado así de fácil. Dice. Predice un regreso de patada. ¡Ay! Ahí estaba. Estaría chido. Dice. ¿Sabes qué pasó con DJ Jonzo? Porque ya no jugó en los últimos drives. Yo vi que salió en una de esas cojeando, hermano. Salió medio cojeando DJ Jonzo. No sé si fue grave, espero que no. Pero supongo que fue este... Que esa fue la onda. Y por eso a lo mejor lo guardaron. Yo digo que no es tan grave, pero a lo mejor... Ya como estaba el juego, mejor lo quisieron descansar. Yo creo eso. El Khalil 22. Dice. Para que no se agrave el dolor. Exacto. Sí, evitar una lesión más fuerte. Vamos a hacerle caso a Shanahan ahora. Si Shanahan dice que corramos, corremos. Si Shanahan dice que lancemos, lanzamos. El Khalil 22. Dice. Inténtate ataque. Ahí está. Voy a intentar tight end attack. Ok. Vamos a intentar buscar a Kiro. Me late. Aunque ahorita no está Kiro, pero vamos a intentar ponerla a la cerrada. ¡Qué buen pase! Ahí está. Ahí está. Concedido el Khalil. El Khalil a Duili. No era Kiro, no era Duili, pero fueron seis yarditas. Chinol. Dice. Ya vi a Bossa y Jones con capturas para Lenadro. Ojalá. Es que mira, si se juega bien, Kiro, Bossa se puede destapar ahí con varios zacks. Bien. Está Monster, pero pues Monster no juega. Es más, vamos a cambiarlo, ¿no? Para que dejamos jugadores que ni están ahorita. Vamos a meter a los chidos. El Khalil 22. Dice. Va. Vamos a meter a Elaya Mitchell. Lo vamos a meter a Jeff Wilson. ¿No? Ya regresó Jeff Wilson y a mí me gusta mucho cómo juega Jeff Wilson. De guión bajo blitz 53. Dice. Pobre Bossa solo Holdings le hacen. Yo no entiendo por qué los árbitros son tan hijos de... Charmí Padilla 71. Dice. Pablito, ¿te gustaría que se quede Garopolo para la próxima temporada? Ay, mira. Son preguntas, este... Son preguntas bastante, 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 bastante complicadas. Yo creo... Jason Barrett ni está. Vamos a meter a Emmanuel Mosley. Kevin Williams no. Vamos a meter a quién es el otro esquinero. Aquí ni siquiera aparece este... Josh Norman. No sé por qué no me lo... Según ya se actualizó y no está. Vamos a poner a Demodri Lenoir. Ya. Safety vamos a poner Jimmy Ward. Está bien de Free Safety y de Strong. Jugó muy bien, talanó Ufanga. La neta es que Ufanga ahora sí jugó bien chido. Ahí está. Ahí está el equipo como debe estar. Mira. Bossa y Jones con capturas. Ojalá que sí se puedan llevar a capturas contra Leandro. Yo creo que está puesto el juego para que lo hagan. Pobre Bossa solo Holdings. Sí, con Bossa... Yo no sé los árbitros. Qué tranza. O sea, son tan descarados. Yo no sé si no los marcan porque se llevaría 10 capturas por partido y entonces le quitaría el chiste al juego, pero... Son demasiados Holdings los que le hacen a Bossa y... Y los árbitros nunca ven nada o no quieren ver. Me gustaría que se quedara Garópolo para... Dice... Predigo un partidazo para Ayru. Mira, si Garópolo sigue jugando como ha jugado los últimos tres partidos, porque los últimos tres partidos han sido buenos juegos de Garópolo, creo que se podría considerar tenerlo un año más, sobre todo porque ya nos va a pegar en el tope salarial. O sea, ya no es tan caro tener a Garópolo el próximo año. Podría ser una opción, pero si el equipo no levanta, seguramente se va. Predigo un partidazo para Ayuk. Ojalá, mira, yo creo que con que Ayuk haga las labores de sacrificio que hacía en su momento John Taylor cuando Jerry Rice, ¿no? John Taylor era el que se sacrificaba mucho para que Jerry Rice brillara. Entonces, si Ayuk sigue cumpliendo, Divo va a seguir teniendo el temporadón que está teniendo Divo Samuel. Ahí está. ¡Ah! ¡Casi anotaba a Brandon Ayuk! Mira lo... 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 ¿Qué se llama? Eso. Ayuk. Ayuk, ahí está, ¿ves? Lo... Este... Lo invocaste. Y ahí apareció Ayuk. ¿Será una... ¿Qué se llama? ¿Será una premonición? ¿Hablaste de Ayuk? ¿Apareció Ayuk? Podría ser. Y tres. Dice. Yo creo que debemos mantener a Garapolo. Las estadiscas hablan por si mimas con Garapolo. Ganamos y sirve para que Tralan se aprenda más. Pues sí. ¡Touchdown! Dice. Dragreen Lau ya entreno. Mira, primero Carlos, este... Yo también creo que Garapolo si sigue jugando así, puede ayudarle mucho a... a Tralan, sobre todo por el sistema de Shanahan. Miren, se habla mucho de Rogers y yo he hablado también de Rogers, que me gustaría. Pero... Y aunque es un gran lobo, un viejo lobo de Matt Rogers y no creo que le cueste tanto trabajo... Asimilar el sistema de Shanahan. Garapolo ya se lo sabe de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Entonces eso es principalmente en lo que le puede seguir ayudando a Trey Lance. Pero ya veremos. Además... Podríamos ahorrarnos la lana de Rogers en los otros... Solo va a estar su último año. Sí. Yo creo que Garapolo puede cumplir su quinto año y ya se vuelve agente libre. Dice. Dayer. Nada más que esa es la gran tentación, ¿no? Rogers, este... Rogers se volvió agente libre o no sé cómo está la situación. Pero... Esas oportunidades no se deberían de dejar pasar. Próximo un correo acá, sí. No puedo parar a los jaguares. Dice. Quiere cumplir su sueño. No, yo feliz que lo cumpla. O sea, carnal. Si lo cumple, ahí te encargo. ¿Por qué los jaguares siempre me juegan así? Dice. Nunca nadie habló de los holdings y los golpes que no nos marcaron a nuestro QB en el Super Bowl del 2019. Yo sí, Charly. Yo sí hice... Métete a ver el video de... De Garópolos fuera de los Niners. Le contesto a Enrique Garay. Métete a verlo. Ya yo analicé todo lo que pasó al final del partido. Y parte de lo que pasó ahí fue... Que los árbitros se hicieron bien huelles con... Con los castigos que se le tuvieron que haber parcado a los 49ers. Él era los jefes. Suponiendo que Tra no esté listo para el otro año y JG fuese cortado, mi sueño guajiro sería que trajeran a Kaepernick. Carlos Esquivel 343. Sí, híjole, está... Dice. ¿Qué tripleta del Inebakers vamos a tener con Grenlaff la mejor de la NFL? Ah, sí. Esa era otra pregunta de Betisky. Se me pasó. Sí, Drey Greenlow. Ya hoy se le dio ya chance de entrenar. Pues yo creo que es muy probable que pueda regresar si no es este. Contra Jaguars, contra Seattle, ya lo podemos tener. Suponiendo que trae las... Pues es que el sueño guajiro de regresar a Kaep... Mira, la neta es que Kaepernick... A mí también... Me gustaba mucho Colin Kaepernick, ¿no? Pero... Si somos honestos, ya está muy desencanchado, hermano. No sé si nos pudiera servir. DJ Charaka. ¿Qué tripleta del Inebakers? Sí, ya que esté Greenlow, Warner... Y como está jugando al Zahir, ahí les encargo. ¡Ya para los jaguares! ¡Chim! No se dejaban. Vamos a los dos minutos. DJ Charaka. ¿Quién es DJ Charaka? No me suena, carnal. El Khalil 22. Dice... Regreso. Charly Padilla 71. No sé. Dice... Esas cebras sí se pasan de lanza bien gacho con nosotros. Sí, la neta es que sí, ¿eh? La neta es que... Tengo que decir que sí se superpasan de lanza. ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! Este... De repente no nos marcan cosas que... A mí me da mucho coraje, ¿no? Digo, afortunadamente contra los Rams no pesó. Nada de lo que no marcaron. Hasta de lo que nos marcan, ¿no? Por ejemplo, esa... Esa intercepción de Kagan Williams jamás en la vida fue... Fue interferencia y no sé por qué la marcaron. Y la neta es que a mí esas cosas me dan mucho coraje. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, hay un castigo! ¡Me van a quitar la anotación! Ojalá fuéramos Bucaners Haga. ¡Nah! Los Bucaners... ¡Nah! Somos Niners Forever. Dark Suga. Dice... Creo que toda la temporada han estado pésimas las cebras. El Kalil 22. No, pues lo de Klino fue el toque down. ¡Touchdown! Creo que la temporada ha estado pésima. Las cebras, Dark Suga... Sí, la neta, en general, ¿eh? En general han estado horribles. David 49. Dice... Sí, pero sí viste los números de... De Newton. Creo que tuvo 7 yardas. Nomás tuvo un touchdown por tierra y eso, pues... No, o sea, yo no creo que Newton sea su resurgimiento. Yo creo que las... Yo pienso que las panteras se equivocan. Este chavo que traen al coreback Walker, creo que se apellida ese morenito. Yo creo que ese es el que me está moviendo a las panteras de Newton. Carlos Esquivel 343. Dice... ¿Qué onda con Ilaicio Michel ya es top 10 en Ras Ching Yard en la NFL? Adoro ese pick. La neta, sí. Yo creo que miren ya de aquí en adelante, mientras sigan Shanna High Lynch. Nos tenemos que emocionar, pero con los picks más bajos. Ya con la primera ronda y esas que ya ni tenemos, ¿no? Pero las primeras rondas ni hay que pelarlas. Lo bueno con San Francisco... Siempre llega en la cuarta y quinta ronda. Increíblemente. ¡Muere! ¿Dónde? No, yo tampoco. Yo pensé que iba a ser a... Padilla 71. Dice... ¿Crees que Bosa está a nivel de bat de los acereros? Carlos Esquivel 343. Dice... Lo hacen para compensar que no draftearon bien al Inico, jajaja. ¡Oy! Y se la verdad no confía a Luis Ben Mitchell. Yo tampoco. Yo pensé que había sido un pick mal usado. Yo hubiera ido por un linebacker y miren... Cállese. ¿Crees que Bosa está a nivel de bat? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo hacen para compensar que sí. Se equivocan en las primeras y luego ya en las últimas quieren... Yo creo que le sale de churro, ¿eh? Mal pick, supongo. Sí. Tracer Mon... Ahí sí se equivocó San Pancho. No. Híjole. La lástima porque se había visto bien en Ohio. No sé qué está pasando con Sermon. Luego son estos jugadores que ya les he hablado yo muchas veces de que... No, no, este... Pues no están listos para la NFL. Dark Sugar. Dice... ¿Y qué pasó con Sermon? Era mi gallo por como jugo con Ohio, pero ya ni se ve. No, ya ves que hasta inclusive ya eliminó todo lo que tenga que ver con los 49 de sus redes sociales. Supongo que... Algo pasó, algo extracancha. Bien. Bien. Entonces, este... Yo creo que está... Está complicado lo de... Lo de Tres Sermon. ¿Quién sabe qué haya pasado ahí? ¡Hala! Quitamos un tiempo porque va a cuarta y podemos tener el balón una vez más. Y es que en Ohio jugó muy bien, te digo, pero... ¿Y sabe qué le pasó? Se nos desinfló el señor... El Khalil 22. Sermon. Dice... No borro nada en Instagram. Charlie Padilla 71. ¿No? ¿Dijeron que sí? Me emocionó mucho en la que se arriesgaron en cuarta y al final fue touchdown. Sí, la verdad es que... Carlos Esquivel 343. Dice... Sermon iba a hacer lo que ahora es Michel. ¿Sabes qué pasa? Que Tres Sermon es más... Un corredor como de... Como de power, ¿me entiendes? Ese lo trajeron para ganar 3, 4 yardas. Yo no siento que lo necesitáramos porque teníamos a Juszczyk. O teníamos a Juszczyk. Yo creo que San Francisco tenía que haber ido por... Por un corredor como Michel desde el principio. Más de atacar, más rápido, más agresivos como lo es este... Pues sí, como lo es... ¡Bien! Como lo es este... Jeff Wilson y Raheem Monster y ahora el Aya Michel, ¿no? Se desperdició. No necesitábamos un corredor con esas características. Pero pues se agarró y pues ya ni modo. Ah, ¿quiere que me la juegue? ¿Por qué no? Ya quiero el gol de campo. Chagri Padilla, 71. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice... ¿Crees que se vayan a desinflar los cardenels o los rams? Híjole, pues quién sabe. Los rams... Los rams ya entraron en... El Khalil, 22. Dice... En estándar teatak. En estándar teatak. Ahorita en el segundo medio, amigo. De guión bajo blitz 53. Dice... Sermen, en mi opinión, no es un HB de 3 downs. No, es solamente para situaciones cortas. La neta es que eso es... Eso es lo que es Trey Sermen. Para situaciones cortas. Los cardenales ya se empezaron a desinflar, ¿no? Después de chamaquearnos... Las panteras ya los hicieron ver su realidad sin Murray. Y los rams con lo que les ha pasado ahorita. Yo creo que... Muchos dijeron... En ESPN decían ese día que lo mejor que les podía pasar es que se iban a la semana de descanso. Yo creo que no. Después de perder... Lo peor que te puede pasar es irte a la semana de descanso porque te vas enojado y estás dos semanas con esas ganas de regresar y luego el ímpetu te puede vencer. Y entonces si ganas, entonces si vuelves a perder, ¿pa' qué te cuento? Peligroso lo de los rams. Ojalá se desinflen. Y ojalá nos podamos ir metiendo por ahí, ¿no? Arizona está cañón porque ya nos ganaron los dos. Tendríamos que ganarles en récord, no nada más empatar. Con los rams todavía podemos meternos a fler. Bienvenido a la familia, bienvenido carnal, let's go Niners. Jim Zuno dice que se extrañara más. Jalen Gerdo, Kid Patrick. Vamos a hacer una encuesta. Dark Suga dice a los rams les toca Green Bay cuando regresen de la semana de descanso. A los rams les toca Green Bay. Fíjate, eso también nos puede ayudar un montón. El Khalil 22. Dice Jeff García Jaja. Jeff García. Llame, llame, llame este... Vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer esa encuesta, fue muy buena la pregunta. Ahí está la encuesta. Tienen un minutito para contestar esta encuesta, esta pregunta de los 54 mil millones de pesos. Y si a los rams les toca Green Bay, ahí te encargo. Pueden perder uno más y nos podríamos ir acercando y cerrando increíblemente. Jeff García, ojalá. Jeff García era un gran coreback. 1911. Dice. Buenas noches hermanos Niners, tengo una pregunta que hacerles. Echala Frankuti, bienvenido. Buenas noches. ¡Bloquen, bloqueen, bloqueen! ¡Corte! ¡Giro! ¡Eso! ¡A Hort! Extrañan más a Jalen Hort. Definitivamente el hombre que no jugó un solo partido en San Francisco. Y Kirkpatrick, el que nos enseñó cómo no se debe de cubrir un pase y cómo no se debe de... De taclear. ¡Ja, ja! Bien, RPO. Ahí estaba Divo Samuel. Echa la pregunta a Frankuti. Dice. Una arma peligrosa va a ser Trent Scherfield. Pues ya debería de estarlo haciendo, amigo, pero no lo usan. Yo creo que debería darle más chance. Dice. Hubiera estado mejor que llegara Filks que lance. Dark Suga. Pues, tal vez... Por lo menos Hed siempre nos va a dejar la duda de si era bueno. El Kalim 22. Dice. Tú lo predijiste. Frankuti 911. Dice. Si los Rams al ser rivales divisionales y nuestros vecinos y todo. El haberles pegado cuenta como violencia doméstica. Puede ser que ahora les tengamos que decir los carneres. Los carneres para ser más inclusivos. Mira, yo pensé que iba a llegar... Yo, de hecho, yo era de los que creía que era Justin Fields el coreback que iba a llegar a San Francisco. Jamás me imaginé que fuera Lance. Por eso perdí mi barba. ¿No? Pero, pues, sin modo. Si los Rams al ser rivales... Ya, ya, ya. Vamos a decirle los carneres. Para que no vaya a haber bronca. Porque ya después de la violencia a la que fueron sometidos esta semana... Este... Está cañón. El Khalil 22. Dice. Te ataca. Ah, tag and attack. Sí, cierto. Va. Vamos con el tag and attack. Muere. Muere tú también. Ahí está. Ahí está el Khalil. El Khalil. Ya. Tag and attack. Venga, vamos con los nudos. Frankuti 911. Dice. Debieron haber llamado al 911 y hubieran arrestado a Keitel. Atropelló a Miller y lo dejó planchado en el suelo. Ah, sí. Dark Suga. También divorzamos el plancho a varios. Se acuerdan que muchos de la afición Nainer no quería a Mac Jones. ¿Qué tal les quedó el ojo con lo que está haciendo en los pads? Uy, ¿se me lastimó quién? Carlos Esquivel 343. Brandon May. Dice. Algo que creo que no le hemos dado mucho crédito es a nuestra línea ofensiva se la rifo no solo contra Donnell, también con Von Miller. El Khalil 22. Ahí está. Touchdown. George Hill. El castigo. Gil Mtsuno. Dice. Se podría conseguir una botarga de MC Bay para llevarla a todos los partidos. Para eso de la inspiración de Shanehan. Cuídate que, bueno, vámonos, vamos a ponerle pausita porque hay varios comentarios y si no, no me concentro. Bueno, como he hecho de los afición Nainer, no quería a Mac Jones. ¿Qué tal les quedó el ojo con lo que está haciendo? Pues mira, yo no lo, yo no se me hace tan buen coreback. Los pads tienen una excelente línea ofensiva, tiene todo el día para lanzar, que QB no jugaría bien con una excelente línea. Además ahí es mucha onda el sistema, amigo. George McDaniels lo pone en las situaciones idóneas. Si Jones hubiera llegado a un equipo, no sé, a los Jaguares o a los Jets, no estaría haciendo lo que hacen. Algo creo que no les hemos dado mucha gracia. La línea ofensiva jugó bien, pero ahí hay un punto importante. San Francisco no jugó tanto play action. Y jugó mucha escopeta. Eso le dio más tiempo a Garópolos. El periodo 22, dice, y tienen a Belichick. Además es eso, o sea, Belichick, Josh McDaniels. O sea, está también muy bien cobijado el señor Mac Jones. Yo estaba pensando que le pusiéramos este... Que le pusiéramos mica amarilla a todos nuestros jugadores. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Me pararon. ¿Puede creer eso? Y la línea ofensiva de los Pats también ayuda muchísimo. Dark Suga. Dice, mi punto es que Jones tiene talento. Para mí sí era una opción entre Fields y Lance. Pues... Pudo haber sido, o sea, talento tiene, pero mira, la neta es que quién lo iba a saber. Uno lo veía... Gordo, ¿no? Sin forma. Su Pro Day fue nefasto. Yo vi su Pro Day. Y la neta es... Frankuti 911. Dice, nuestra línea ofensiva, alas cerradas y fullback están hechos para el juego por tierra. Cada juego tendría que ser así. No entiendo por qué hasta ahora jugaron así. Así llegamos al Super Bowl. Charlie Parilla 71. Dice, ojalá que sí vengan al Estadio Azteca el próximo año. Pues parece que sí, amigo, ojalá. Crucemos dedos. Sí, es que si jugamos más formación escopeta y eliminamos un poco el play-action con Garopolo, le ayuda a tener más tiempo porque tiene una yarda más y pierde un tiempo menos al entregar el balón o al hacer el engaño. Entonces eso le dio mucho tiempo a Garopolo porque a la línea sí la estuvieron empujando súper rápido los carneros, pero ese segundito de más que tuvo Garopolo le ayudó muchísimo en este partido. Espero que sigan jugando más formación escopeta los Niners de aquí en adelante. Y sí, de acuerdo, Frank Uti, nuestro equipo está hecho para correr, el balón, para correr, correr, correr. No entiendo por qué. ¡Ay, no puede ser! No entiendo por qué querer esa obsesión de Shanahan de querer lanzar y lanzar contra Colts y contra Cardenales ni al caso. Estos jaguares siempre se me indigestan demasiado, yo espero que no vaya a pasar eso en la vida real. Es correcto, esa ofensiva de más de 11 minutos que es la más larga de la temporada hasta ahorita. Alza Air jugó bien chingón. Sí, Alza Air sí jugó bien chido, estuvo, o sea, en tiempo, velocidad, agresividad, o sea, alza gira sí lo queremos ver. Pero beso. O sea, ya no hay manera de parar los jaguares, no puedo. ¡Ah, no puede ser! Carlos esquive el 343. Dice, mejor que jueguen bien los jaguares aquí y no el domingo. Estoy de acuerdo, amigo, eso sí. Dice, Donald ya se sabe quién es de Evo. Yo creo que sí, yo ya dudo mucho que se le olvide quién es Evo Samuel al señor Aaron Donald. King Suno, dice, creo fue el primer partido que la ofensiva le dio tiempo para recuperación a nuestra defensa. El Khalil 22. Sí, de hecho sí, y la defensiva de los Rams estaba molida. Sí, ahorita voy a intentar correr el balón porque ya lo que necesito es acabarme el tiempo. Estos cuates no los he podido parar. Y la neta es que hace rato me robaron la anotación si era de Kittle. No acepté el castigo porque pensé que era touchdown. Y me dejaron en la 1. Entonces esto ya se me complicó. Demasiado. ¿Cómo yo sí rompen las tacleadas? Yo no puedo. A ver, ya van 3 tacleadas que me rompen. Que los pude haber tenido atrás. Ya se me lastimó quién. Maurice Horst. Zóquela. No, señores. Ya casi me tenían atrás. Casi, pero no. Frankuti 911. Dice. La verdad no creo que sea momento de juzgar a los QB novatos. Hicieron lo mismo con De Evo. Una gran cantidad pedía a AJ Brown la temporada pasada y ahora no los escucho. El Khalil 22. Dice. Un pase profundo a Ayuk. Un pase profundo a Ayuk. Ok. Me la va a jugar, chavo, eh. Ni nomás no me sale. Y en tirra de caerá la derrota de los Niners. ¡Ah! ¡Sí! ¡El Khalil sabe! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El Khalil nos está dando la victoria! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya nomás esa chula de pase, eh. Ah, también la pelié, también la pelié. Porque si no, era intercepción. Es que se quedó el safety. Por eso sí le tiré, si no. Ni más que te hago caso. ¡Ja, ja! Charlie Padilla 71. Dice. Ayua. Dark Suede. Dice. Manos seguras cuando quiere. Cuando quiere. No, jugó bien, eh. También fue de los que jugó bien esta vez. ¡Gala, gala, gala! Casi, casi, casi. Ya estamos ahí, ya estamos ahí. Vamos a llegar a la pausa de los dos minutos. Sí, ahorita nomás fue para llegar a la pausa de los dos minutos. Vamos a ir con Josh. El Khalil es mi coach el día de hoy y todo está saliendo al pie de la letra. Charly Padilla 71. Dice. Pa' que dejen lanzar profundo a Buzz Lightyear. ¡Ja, ja, ja! Betisky 33. Dice. Haz una intercepción. ¡Allí está! ¡Khalyuce Touchdown! Gil Tsuno. Dice. No, yo creo que los pueden mover bien. O sea. Warner va a ser el... Sam Mike. ¿Qué es el central? ¿El Mike? Sí, ¿no? ¿O es el Sam? Bueno, la cosa es que se pueden repartir el Sam, el Mike y el... Otra... Ah, ese me fue el nombre de otro backer. El Sam, el Mike y el... Will. Los tres pueden ser Sam, Mike y Will. Yo creo que no van a tener mucha bronca en jugar los tres. La defensa es 43. Dice. Will. El Will, ajá. Entonces... Charly Padilla 71. Dice. ¡Ja, ja, ja! Lanzale el balón a la cebra en los huevos como en golpe bajo. ¡Ja, ja, ja! El Khalil 22. Lo que pasa es que no aparecen los árbitros, sino sí. ¡Hola, YouTube! ¡Hola, YouTube! ¡Ja, ja, ja! Ya mérito, nos despedimos de YouTube, pero seguimos aquí en Twitter. El juego ya casi está en el bolsillo. Ahora sí, no hay manera de que me... Pero pusieron muy perro acá a Trevor Lawrence, como si fuera el nuevo Aaron Rodgers o algo así. Putty 911. Dice. Así como hemos criticado mucho las selecciones de draft, es justo darles un reconocimiento por los aciertos. Warner, Kittel, Ward, Bossa, De Evo, Michelle. Sí, es correcto. O sea, han tenido muy buenos picks. Pero todos esos que menciona salvo Bossa, todos han sido muy bajos. O sea, de terceras, cuartas, quintas, rondas y sextas. Michelle, el problema con Shanahan y Lynch que han desperdiciado primeros y segundos picks en jugadores que no han servido para nada. Si no, imagínate el equipazo que podríamos haber armado, ¿eh? Ahí te encargo. Por eso se les critica. El Kalil 22. Dice. Solo Montomas. Solo Montomas. Otro Bodrio. Neta, ya también hizo un especial de eso, hablando de los drafts de los Niners. Y cómo no. O sea, todos los jugadores que se dejaron ir. Y lo que no ha funcionado de lo que trajeron. O sea, pudimos tener a Dishon Watson, pudimos tener a Patrick Mahomes, pudimos tener a Jamal Adams, pudimos tener un montón de... ¡Ah! Holding y no lo marcaron. Frankuti 911. Dice. Pues sí, pero atinarle sea la ronda que sea es súper, súper complicado. Ningún equipo es consistente en eso. El Kalil 22. Pero un año. ¿Cuatro? ¿Cinco? Warner. Charlie Padilla 71. Dice. Sanders de los vaqueros es el que anda en los vaqueros. Ajá. A mí por eso me molestó mucho Jabón Kilo. Miren. No es que la tenga con Jabón Kilo, pero... Charlie Padilla 71. Por traer a Jabón Kilo, dejamos ir a Tristan Wirthas, a CD Lamp, y a varios jugadores que... Estaba Jerry Judy disponible. O sea, por eso ni molestia con el señor Jabón Kilo. Que no es culpa de él, ¿no? O sea, parece que no sé para qué lo drafteo. Sanders de los vaqueros. Que anda con también el esquinero este que agarraron los vaqueros. Que no sé cuántas intercepciones llevan. Fíjense, lo pudimos tener a Sante Samuel. Lo dejamos ir este año. No. En fin. ¡Ay! ¡Sí la agarró! Hasta esa le salen a Lawrence. The Jaguars now will use the last of their touchdowns. Frankuti 911. Dice. Ja, 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 ja. De hecho, han sido 10 años de mal los primeros picks, como te comenté la otra vez. Sí. ¡Ay! ¡Sí la agarró! El único que ha valido la pena ha sido Nick Bosa. El Khalil 22. Dice. Espera el regreso de patada. ¡Se acabó! Sí, señores. ¡Ahí está el resultado! Le vamos a ganar a los jaguares. Vengo del futuro y lo vieron aquí en Canal 49. Le vamos a ganar a los jaguares. A lo mejor no es tan fácil como pensamos, pero le vamos a ganar. 24-14. El pronóstico de Canal 49. Yomeniu, ¿qué pedo? Yomeniu, pues no debuta. Dice. Adiós, yo te, te tuve. Frank Pucci 911. Dice. Dix es malo en cobertura, fíjate, lo queman mucho. Pero tiene un imán para los balones. Pues con eso, carnal. Adiós, YouTube. Despedimos la transmisión en YouTube. Este, hoy sabadito, ¿no? Ya. Mañana apoyar a los Niners contra los jaguares de Jacksonville. Y, 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 pues vámonos con todo. God Niners, despido la transmisión aquí en YouTube. Y seguimos en Twitch. Vénganse pa' Twitch para seguir cotorreando. God Niners.